Bienvenidos a Can Comics, os traigo hoy una reseñita bastante chula, sin dejar de abandonar estas reseñas que estoy trayendo últimamente que mezclan elementos mágicos con otro tipo de cosas componiendo un mezclote de situaciones bastante original y en este caso la renombrada Arrowsmith con guión de Kurt Busiek y dibujazo de Carlos Pacheco que va a estar aquí a un nivelazo impresionante. Arrowsmith tan elegantes con sus bonitos uniformes en esta bonita edición que nos trae Dolmen en la cual tendremos una galería de estas interesantes que luego os contaré, que la verdad que le van a dar un trasfondo totalmente enfermizo a esta historia. Aquí lo que vamos a tener va a ser una trama que va a mezclar lo que es una hipotética primera guerra mundial pero dentro de un mundo alternativo donde existe la magia, donde existen las criaturas mágicas como pueden ser pues elfos, magos, hombres lobo, vampiros y todo este tipo de fauna digamos mitológica que nos trajo un poco Tolkien y distintos autores y va a ser un poco esa originalidad que le va a dar un poco a la trama pero en realidad vamos a tener una historia bastante convencional del típico chavalito joven que motivado un poco por precisamente esa juventud, un poco engañado también por esa propaganda armamentística va a decidir enrolarse en una suerte de símil con lo que pudieron ser los pilotos de los aviones en la primera guerra mundial pero en este caso van a ser esta suerte de señores con botas mágicas y estos dragoncitos que van a ser un poco pues esa fuerza de aviación mágica que va a marcar un poquito la diferencia en este conflicto donde se dieron paso también mucha experimentación con las armas. Vamos a tener un poco esa mezcla como os digo de esa cruda realidad de la primera guerra mundial con todos estos elementos mágicos mostrándonos un poco este viaje de este chaval desde que decide dejar su pueblo para unirse con toda la ilusión del mundo a formar parte de algo más grande a ir descubriendo un poco pues los terrores de la guerra a ir descubriendo un poquito como realmente todo eso que le han vendido no es así como al final no existen bandos no existen los buenos y los malos existen simplemente como dicen muy bien en la galería de extra gente que para sobrevivir a este conflicto para sobrevivir a esta situación que tan jodida en la que se ha metido o le han metido tiene que hacer graves atrocidades que al final van a hacer que el conflicto se recrudezca más que los dos bandos se acaben odiando más para al final conseguir realmente cosas la gente que está por encima del poder que por encima un poquito de todo esto y los cuales no van a sufrir ningún tipo de daño no esto va a ser un poco esa carnaza humana que se va a enfrentar al conflicto a tener un poco esa idea recuperando un poco historias recientes del cine como sin novedad en el frente que tuvimos hace poco en netflix pues un poco esa misma idea pero mezclando como digo todos estos elementos mágicos bastante chulos que le van a darte pues también un poco más de interés o de ser algo diferente el dibujo de carlos pacheco aquí pues que voy a decir es que es una auténtica pasada lo que hace carlos pacheco aquí a todos los niveles esto tiene un dibujazo impresionante y sí que deciros que este primer tomo sí que englobaría toda esta historia de arrosmith que es el nombre de este chico aquí la tendríamos al completo y en el tomo 2 que tendremos más adelante realmente no sé cómo seguirá la historia porque creo que su trama o el concepto que os he comentado que queda bastante bien contado y es posible según dice en la galería de extra que tiren por otros derroteros y realmente si sólo os queréis comprar este primer volumen aquí va a quedar todo bastante claro esta primera idea como digo una lecturita muy disfrutona yo no no me había metido con ella nunca sé que hay gente que la conoce desde hace tiempo la tenemos en esta edición tan chula que nos ha traído dolmen y como os digo va a tener también un gran punto de inflexión la serie que va a molar mucho que va a ser un poco lo que le va a hacer abrir los ojos a arrosmith la verdad que llegar a ese punto y luego tener un poco ese capítulo final donde realmente recapacita no y piensa un poquito en todo lo que le ha hecho llegar allí y un poco pues como cambia su perspectiva de ese chavalín de pueblo ignorante a conocer un poco como os digo todos esos terrores de la guerra y conociendo un poquito todas esas vivencias traumáticas la verdad que mola muchísimo este viaje me ha disfrutado mogollón la historia y lo que os quería comentar de la galería de extra va a estar muy bien porque aquí al parecer contrataron a un supuesto historiador experto que lo que hizo aparte de ayudarles un poquito a montar todo el guión a elegir un poquito los distintos personajes que iban a aparecer en la historia nos hicieron esto de aquí que esto es una locura un desarrollo histórico desde la atlántida hasta la actualidad o sea aquí lo que nos van a hacer va a ser una especie de repaso por lo que son los distintos acontecimientos históricos del mundo con esas variaciones mágicas con esas cosas que van conformando un poco este universo único nos van a contar absolutamente todo es una locura la verdad que está muy bien todo esto da un trasfondo brutal así que es cierto que de esto luego en la propia historia no vamos a ver tanto porque sólo va a estar centrado en estas vivencias de Arrowsmith pero la verdad que aquí caldo de cultivo o hay un poco una base totalmente muy jugosa para construir un universo muy muy amplio y muy chulo con todo esto que se les ocurrió hacer aquí a Kurbusiek y a Carlos Pacheco que por desgracia como ya sabéis no está con nosotros y si esto continúa si estos siguen sacando más cositas pues ya será con otro dibujante diferente como os digo un gran clásico una gran historia que si quedasteis encantados digamos o es que encantados no es la palabra ¿no? porque la película es sin novedad en el frente la verdad que te deja muy mal cuerpo pero al final es una historia que hay que conocer es una historia interesante una historia que te retuerce un poquito por dentro y esas mismas sensaciones las vais a tener aquí salpimentado como os digo con esos elementos mágicos que le van a dar ese toque único y característico y nada chicos hasta aquí la reseñita de hoy un buen like si os ha gustado suscribiros si no estáis suscritos y si venís muy arriba os hacéis miembros de la Horda Pantanil y me voy a contar aquí en Comis con Marrita más dietos, muy embossing y más cosicas hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!